Era la calle moruna donde mi niña vivía Espada blanca de luna, espada blanca de luna Que entre los dos se tendía Puentecitos de quimera que mi sueño levantaba Una negra ventolera por el suelo los tiraba Puentecitos de quimera A ella su familia le ha dicho que no ne Y quieren casarla con uno que dicen que tiene millones Ay senderito, sendero, caminito de dolor Ella me quiere y la quiero y sé que tiene salero Pa' despreciar el dinero a cambio de nuestro amor Cuando vi que se casaba Me fui corriendo a la ermita Ay que bonita que estaba Ay que bonita que estaba Que novia tan re bonita Me abrí paso entre la gente arrastrando mis pesares Y ella al verme vida mía dijo al pie de los altares Que era mía quien me quería A ella su familia le ha dicho que no ne Y quieren casarla con uno que dicen que tiene millones Ay senderito, sendero, caminito de dolor Ella me quiere y la quiero y sé que tiene salero Pa' despreciar el dinero a cambio de nuestro amor Ella me quiere y la quiero y sé que tiene salero Pa' despreciar el dinero a cambio de nuestro amor